... Ella es Patricia Reche, una de las millones de personas afectadas por la cláusula suelo... ...y también una de las muchas que todavía no ha conseguido desprenderse de ella... ...a pesar de que las últimas sentencias, tanto las de España como las europeas... ...están tachándolas de abusivas. En mayo el Tribunal Supremo dio por ilegal la cláusula. El banco BBV y el Caixa Nova ya la han eliminado por orden del tribunal... ...y este banco se nega a quitarla. Entonces en mi caso son 200 euros más al mes que estoy pagando. En este momento estoy sin prestación social, o sea sin el pago... ...y tampoco tengo la ayuda familiar porque no tengo hijos. Entonces claro, para mí 190 euros en este momento es mucho. Muchos jueces creen que los contratos que incluyen estas cláusulas son abusivos y beneficiosos... ...sólo para la entidad. Por eso han emprendido una lucha sin retorno para conseguir ganarle este pulso al banco. Tengo dos semanas, paré la protesta una semana, una semana y media por las negociaciones... ...pero como no llegamos a ninguna negociación, empecé ayer otra vez. Bueno, tengo un abogado de oficio que me está llevando el tema. Fuimos a conciliación en junio, el 28 de junio, y no llegamos a ningún acuerdo. Entonces ese día se introdujo la demanda, lo que pasa es que los juzgados de Vigo están saturados... ...y la demanda, o sea el juicio sale dentro de un año. Y bueno, desde que estoy aquí haciendo la protesta me llamó el abogado de la dirección regional... ...del Banco Popular para negociar. Lo que pasa es que las negociaciones que me ofrecen no las quiero porque todo es bien para ellos... ...y nada para mí. Más de tres semanas delante de la sucursal, con pancarta en mano... ...para que todo el mundo conozca la política de estas entidades, pertenecientes al mismo grupo. Está recogiendo firmas de apoyo que después entregará al defensor del pueblo. Mucha gente apoyándome, así no tengan cláusulas suelo, pero muchísima gente apoyándome. La verdad que sí. Llevo casi mil firmas. Me han tomado fotos sin mi permiso, el director, el director del Popular y el director del Pastor... ...desde ahí al frente me toman las fotos. Me han mandado a quitar las pancartas, me han mandado a la Guardia Civil de Paisano a identificarme... ...y nada, pero aquí sigo. Patricia seguirá acudiendo cada mañana a la puerta de este banco de puentareas... ...donde un día contrató su hipoteca para intentar que se haga justicia... ...y que ni ella ni el resto de los clientes paguen más de lo que deben.